Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos ya una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal que se llama Soy Chapin y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que se llama Soy Chapin él al día de hoy tiene 118 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este canal de Soy Chapin y bueno recuerde que la razón de ser de este canal cuánto gana mi youtuber favorito es que conozcas a nuevos creadores de contenido no solamente de México sino de otros países de habla hispana y bueno en esta ocasión te quiero invitar a que vayas al canal de Soy Chapin que veas su contenido y si así lo deseas que te suscribas vamos a ver cuáles son sus 10 vídeos más recientes aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente se llama vean los nuevos planes de Charlie para la casa con 8500 reproducciones y lo acaba de subir apenas hace 3 horas su segundo vídeo más reciente se llama se arruinó la casa con más de 20 mil visualizaciones y lo subió hace 5 horas hace 7 horas subió este que se llama hicimos esta gran compra hace 9 horas cajas llenas de despensa para Doña Blanca con más de 23 mil visualizaciones para la familia de Doña Blanca con más de 31 mil visualizaciones hace 12 horas hace 14 horas compramos muchas camas para una sola familia con más de 17 mil visualizaciones hoy Doña Mónica cocinó algo muy diferente con más de 15 mil reproducciones su suscriptor mandó esta ayuda para ti con más de 35 mil visualizaciones algo terrible le pasó al niño en el cuello con más de 18 mil visualizaciones y lo subió hace un día lo más bonito y triste que verás hoy con más de 18 mil visualizaciones y aquí podemos apreciar que en un solo día prácticamente han subido 10 vídeos inclusive más aquí podemos apreciar que es un canal que está muy pero muy pero muy activo ahora vamos a ver cómo comenzó este canal de Soy Chapin aquí podemos apreciar que su primer vídeo lo subieron apenas hace 3 años se llama presentando los integrantes del canal con 52 mil visualizaciones su segundo vídeo que subieron se llama a jalar arena con Jackie con más de 12 mil reproducciones en la casa de Jackie con más de 23 mil reproducciones su cuarto vídeo se llama una suscriptora le regala una perrita a Jackie su quinto vídeo que subieron se llama no conoces la macademia la macademia macadamia perdón este con más de 14 mil visualizaciones visualizaciones y lo subieron hace 3 años y bueno aquí podemos apreciar claramente que este canal de Soy Chapin comenzó a subir contenido hace 3 años ahora vamos a ver qué información nos tiene con relación a sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama cómo hacer un pozo a mano con más de 642 mil reproducciones y lo subieron hace un año su segundo vídeo con más visualizaciones pareó a su hijo tirada en el suelo con más de 416 mil reproducciones y lo subieron apenas hace 9 meses su tercer vídeo con más reproducciones se llama mi mamá llora al ver su fiesta sorpresa con más de 371 mil reproducciones su cuarto vídeo con más vistas malas noticias con 326 mil y su quinto vídeo con más visualizaciones se llama tiene 15 años y está embarazada con más de 274 mil visualizaciones y lo subieron hace 8 meses y bueno aquí podemos apreciar que es un canal que le está yendo bastante bien obviamente por el tipo de contenido que está haciendo ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de SociaBlade con relación a este canal antes que nada te quiero recordar que toda la información que te muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente del portal de SociaBlade y aquí podemos apreciar que este portal de SociaBlade nos muestra las analíticas simplificadas de todos los canales que estamos analizando y bueno aquí podemos apreciar primeramente que toda la información que nos muestra este portal esta información es pública está disponible para todos y cada uno de ustedes aquí podemos apreciar que al día de hoy tiene más de 6 mil vídeos en este canal 118 mil suscriptores más de 133 millones de visualizaciones el canal se creó en Estados Unidos y bueno aquí quiero hacer un pequeño paréntesis aquí dice que el canal se creó en Estados Unidos más no que sea de Estados Unidos aquí hay que hacer una pequeña diferenciación porque a veces me dicen oye es que el canal es por ejemplo de Guatemala y tú estás diciendo que es de los Estados Unidos aquí se está mostrando que es de los Estados Unidos y entonces yo tengo que decir que se creó en los Estados Unidos y bueno se creó el 23 de junio del 2016 se encuentra en el ranking 43 mil 502 en los Estados Unidos aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y aquí como pueden apreciar ha sido en los últimos meses un número bastante estable en los últimos 30 días se han suscrito a este canal de Soy Chapin 2 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y también ha sido un número bastante estable obviamente ha tenido altas y bajas como podemos apreciar aquí en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 25.7% y al día de hoy supera los 7.4 millones de visualizaciones es un número bastante interesante teniendo en consideración que solamente tiene 118 mil suscriptores y el número total de visualizaciones lo supera por mucho lo cual quiere decir que en promedio los suscriptores y no suscriptores están viendo bastante sus videos vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus videos pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyes suscribiéndote a mi canal que veas mi demás contenido al día de hoy tengo ya más de 950 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también los quiero invitar si así me lo permiten a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar y bueno vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus videos a youtube para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 7416 lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 6064 videos que tiene este canal al día de hoy que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 3708 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde entre los 2.5 dólares y los 3 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas en esta ocasión lo vamos a multiplicar por la media es decir por 2.75 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 10.197 dólares lo que probablemente pueda estar ganando este canal al día de hoy por subir sus videos a youtube y bueno vamos a validar que el resultado del cálculo esté dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede ganar este canal al día de hoy por tener más de 7.4 millones de visualizaciones si su canal tuviera el cpm más bajo podría ganar como mínimo 1.900 dólares al mes y si su cpm fuera el más alto podría ganar hasta 29.700 dólares aquí como nosotros le colocamos un cpm por debajo de la media nos da un total de 10.197 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal al día de hoy por tener más de 7.4 millones de visualizaciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos sin antes recordarte que el cálculo es mera especulación por lo cual puede decir que no necesariamente es la cantidad exacta en dólares que esté ganando este canal al día de hoy puede que gane un poco más o bien que gane un poco menos recuerda que el cálculo es mera especulación en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 205.967 pesos mexicanos y si tú estás en cualquier otro país que no sea México lo único que tienes que hacer es convertir este número de dólares en tu ejemplo aquí lo voy a convertir al que salgo a temalteco para si me estás viendo en aquel hermoso país sepas cuánto más o menos estaría ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a YouTube obviamente aquí hay que descontar lo de los impuestos que todo creador de contenido estamos obligados a pagar por crear contenido para YouTube espero que te haya gustado este vídeo si te gustó que me regales un like que te hayas motivado a crear tu propio canal si ya lo tienes que no lo abandones que me apoyes dejándome algún comentario alguna recomendación pero sobre todo que te suscribas al canal que soy Chapin muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!